Muy buenas a todos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un videazo más aquí en el canal con tu papi pozo de confianza, ese obviamente soy yo. En este video estaremos viendo todos los cambios más importantes, más relevantes de la última actualización que vamos a tener en esta temporada. La actualización 20.40 ya está disponible, es una actualización descargable, así que sí, tienes que descargar megas, gigas, archivos en tu PC, consola, lo que sea, para poder seguir jugando Fortnite. Pero créeme que vale muchísimo la pena, porque los cambios que han llegado son muy importantes, tienen que ver con el evento final, el evento en vivo que tendremos de esta temporada. Que tenemos muchas filtraciones acerca de esto, y en este video te las diré absolutamente todas, y cambios muy importantes que han pasado en Fortnite. Créeme, si hay un video que quieres ver completo, es este, ya que literalmente te voy a decir lo más importante, que se va a estar viniendo Fortnite. Así que te recomiendo que hagas este video completo, y recuerda, si todavía no estás suscrito, pues que esperas amigo, ahora mismo dale botón de suscribirse, y activa la campanita de notificaciones, para que tú aparezcas en mi próximo video, así como estas 5 personas que ya también lo hicieron. Por cierto, les comento que todas las noches, estoy agregando a nuevas personas a Fortnite. Desde que empezó esta nueva temporada, he agregado a más de 300 personas, y actualmente tan solo me sobran 233 cupos más, para agregar a 233 personas. Si compras el pase de batalla de Fortnite, algún paquete de la tienda de objetos, o alguna skin, por ejemplo, de la serie de ídolos, o de alguna colaboración de Fortnite. Si haces alguna de estas compras, utilizando el código POSITO, en la tienda de Fortnite, con doble S, tan solo graba un video de la compra, y me lo envías a mi Twitter, que lo tienes en la descripción de este video, para obviamente, agregarte a Fortnite. Tan solo 233 cupos más, para llegar al límite, amigos de Fortnite, así que aprovechen para agregarlos, y jugar partidas con ustedes. Y bien amigos, de lo primero que quiero hablar de esta actualización, es acerca de los nuevos cosméticos, nuevas skins, nuevos paquetes, etc. Que han llegado con esta actualización. Bueno, ahora mismo estarán viendo varias imágenes de estos cosméticos que han llegado. La mayoría de estos, pues básicamente, estarán saliendo muy pronto, en la tienda de objetos para que los compres. También tenemos un pack gratis, pero bueno, de esto estará siendo un video aparte. El caso es que han llegado muchos nuevos cosméticos. Tampoco voy a profundizar mucho en esto, porque ya hice un video acerca de esto. Así que si quieres ver todos los cosméticos más detenidamente, pues en la descripción de este video, te dejaré un video para que veas todos los cosméticos en un video aparte. Lo único que quiero decir es que todos estos cosméticos tenemos dos muy interesantes. Aquí tenemos una nueva skin de Paradigma, que es un personaje de los 7, y tenemos al Jonesy Prisionero. Estos dos personajes han sido agregados a Fortnite, pero no van a salir como skins en la tienda. Sino que han sido agregados, porque todo parece ser que en el evento final de esta temporada, tendremos que usar a estos personajes. No sé cómo o por qué, pero bueno, así es lo que parece ser. Y dicho esto, pasemos con lo que verdaderamente nos interesa. Todo, absolutamente todo relacionado con el evento final de esta temporada de Fortnite. Lo primero es que con esta actualización ha llegado una nueva ubicación de Fortnite. Esta nueva ubicación la encontramos básicamente en el medio del mapa. Es una ubicación bastante interesante, ya que ha regresado el dispositivo Doomsday. El dispositivo del día del juicio final, creo que se llama en español. Y fue el dispositivo creado por Midas para destruir la tormenta de Fortnite. Así que bueno, sí o sí este dispositivo va a ser muy importante para este evento final. Y es más, muy probablemente el evento final empiece en esta ubicación. O sea, tendremos que estar aquí, digamos, al inicio del evento final cuando llegue el día. Así que bueno, ya tenemos esta ubicación disponible, una ubicación muy interesante. Si quieres verla más a fondo, pues te recomiendo que te metas a mi canal, ya que también subí un video acerca de eso. Y pasemos con todas las filtraciones acerca del evento. Lo primero que tienes que saber es que este evento tiene, digamos, un nombre, un código de nombre. Ahora mismo a este evento se le conoce como armadillo, literalmente. Así es como se llama, armadillo. Este va a ser el evento armadillo de Fortnite. Bueno, me imagino que cuando salga no se llamará así, pero ahora mismo así es como se llaman los archivos de Fortnite. También se han filtrado algunos archivos, algunas etiquetas de la máquina Doomsday, que es la nueva ubicación, bueno, del mapa de Fortnite. Tenemos unas etiquetas de este dispositivo Doomsday. Y estas etiquetas son algo así como lanzamiento habilitado, gravedad baja habilitada, iluminación habilitada, térmica habilitada, velocidad habilitada y permitir redistribuir. Esto tan solo son archivos que tienen que ver con esta máquina, este dispositivo Doomsday. Pero bueno, suena bastante interesante. También se ha filtrado una imagen, que es básicamente un cuadrito donde estaremos viendo la cuenta regresiva del evento. Así que bueno, se ha filtrado este pequeño archivo. Aquí en este cuadrito, pues me imagino que luego aparecerá, digamos, dentro de la partida. Por ejemplo, faltan 3 días, 4 horas para el evento. Así que bueno, este es básicamente el cuadrito de la cuenta regresiva del evento. Y también se ha filtrado cómo se va a estar viendo esta cuenta regresiva del evento, pero desde la lobby de Fortnite, desde el menú. Así es como se vería. Ignoren el tiempo, digamos, los días y horas que sale, porque esto solo, digamos, es un ejemplo. Pero así es como se ve la cuenta regresiva desde la lobby de Fortnite. Aparte de este evento principal, también podemos esperar otro evento, por así decir. O digamos, un adelanto de este evento, pero va a ser en la lobby. Si no estima este filtrador con esto, ¿se refiere a la lobby o digamos la isla donde apareces antes de que la partida empiece? Antes de que, bueno, nos metamos al bus de batalla. Pues en esta lobby al parecer tendremos una especie de evento. Y podemos esperar algunas animaciones y secuencias en esta lobby antes del evento principal. Me imagino que esto pasará, bueno, cuando falten pocos días o pocas horas de ya el evento principal. Que por cierto, hablando del evento principal, tenemos información bastante importante acerca de esto. Y bueno, lo primero es lo que les dije antes, que habrá un pre-evento en la lobby. Y aparte, al terminar este evento, al parecer estaremos entrando en un periodo de inactividad bastante largo. No sé si será un día, dos días, 30 horas, no tengo ni idea. Pero bueno, estaremos entrando en un periodo de inactividad un poco largo. Y al parecer nos iremos a un hoyo negro de Fortnite con la frase continuará en... Y bueno, ahí te dice, no sé, por ejemplo, continuarán 10 horas en 15. Básicamente, ahí te irá el tiempo que tendremos que esperar ya para la nueva temporada, para que inicie. Algo muy interesante de este evento, y bueno, esto suele pasar en todos los eventos, es que nos dan una recompensa gratis por asistir al evento. Y esta temporada no va a ser una excepción. También tendremos una recompensa gratis tan solo por asistir al evento. Ahora mismo no tenemos ni idea de cuál va a ser esta recompensa gratis. Pero por lo menos es algo gratis y normalmente suele ser algo bastante bueno. Así que bueno, esperemos que sea una recompensa bastante increíble. También tengo que decirles que van a estar llegando algunos cosméticos a la tienda de Fortnite que tienen que ver con el evento final. No tenemos ni idea si van a ser skins, mochilas, picos, emotes, no se sabe. Lo único que sabemos es que estos fondos son los fondos que van a utilizar para esta tienda, para la tienda de los cosméticos del evento final. Y bueno, si no estoy mal, estas serían todas las filtraciones del evento. Pero bueno, también tenemos más cosas que han llegado con esta actualización. Pero obviamente lo más importante es el evento. Es 100% oficial si tendremos evento esta temporada. Sé que algunos de ustedes querrán saber la fecha de cuándo será este evento. Créanme que yo también la quiero saber, pero lastimosamente ahora mismo no sabemos cuándo será el evento. Aunque siempre suele ser un día, digamos, antes de la nueva temporada o horas antes de la nueva temporada. Igualmente cuando sepa la fecha y cuando salga la cuenta atrás oficial, pues se lo dejaré saber en un video. Pero bueno, como otra información importante, tenemos que las armas del paralelo han regresado por esta semana. Y esto creo que tiene que ver por la semana salvaje de Fortnite, que básicamente nos piden desafíos. Y me imagino que los desafíos tendrán que ver con estas armas. Así que el fusil del paralelo y la minigun del paralelo, que estaba rotísima, pues básicamente han regresado por esta semana. También ha empezado la votación entre el escudo burbuja contra los globos. Esta votación ya está disponible. Y bueno, pues tendremos que financiar esta votación y decidir cuál es el que va a ganar, digamos, de estos dos objetos esta votación. Ya por último, todo parece ser que Fortnite está trabajando en una nueva skin de la serie de ídolos. Y sería para un jugador de la NFL. Si no sabes qué es la NFL, pues es básicamente la liga profesional de fútbol americano. Y sería una skin de la serie de ídolos para el jugador de la NFL llamado Patrick Mahomes, que no tengo ni idea quién es, sinceramente. Y esto se sabe porque se han agregado algunos archivos que tienen que ver con este jugador, como este logo, que si no estoy mal, bueno, tiene que ver con él. Y este logo de Adidas, así que Fortnite, al parecer, va a sacar una nueva skin de la serie de ídolos muy pronto. Y amigos, estas son básicamente las filtraciones más importantes, más relevantes de esta actualización. Han habido más, pero bueno, son cosas muy pequeñas y cosas que no importan tanto. O cosas que ya iré subiendo más tarde o en los siguientes días. Pero bueno, déjenme saber por los comentarios qué opinan acerca de todas las filtraciones del evento. ¿Tienen ganas? ¿Qué teorías tienen? ¿Qué creen que va a estar pasando en este evento final? Con esta nueva ubicación del dispositivo de, bueno, de Midas, del Doomsday. Sinceramente, va a ser un gran evento, o sea, nada más con las filtraciones. Ya me puedo dar cuenta que se viene algo muy, pero que muy increíble, muy épico. Y espero este video te haya encantado y te haya servido de información. De ser así, obviamente no olvides darle me gusta, suscríbete con la campanita. Y recuerda usar el código positivo en la tienda de Fortnite. No hay mucho más que decirles. Un saludo, un abrazo muy fuerte y nos vemos aquí en el canal en un siguiente video. Adiós, adiós. 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 Adiós.